Vamos a ese Boca de 2014, ¿con qué Boca te encontraste? Me encuentro con un Boca con muchos problemas en cuanto a que los resultados no se daban, se iba el mejor entrenador que tuvo Boca, la historia Boca, y con todos los problemas que eso conlleva. Tuviste que hablar mucho a los jugadores para tocarlos anímicamente, las charlas algunas privadas, otras en grupo. Sí que me sorprendió que después del primer partido con Vélez había muchos chicos llorando. ¿Por qué? No sé, por la presión, por lo que se vivía ahí en ese... Entonces ahí me dije, Boca, mierda, ¿dónde está pasando? Pues raro, y algunos chicos con experiencia. Al miércoles siguiente teníamos que concentrar, ya entrás en la dinámica.